Sí, la verdad que tuvimos la suerte de poder participar junto con Eugenia Blanco del área de Prensa y Comunicación y también con la compañía Susana Lambert. Nosotros postulamos hace unas semanas atrás para poder participar de este primer Congreso Latinoamericano de Inteligencia Turística porque Villa Diza forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de Argentina. Y bueno, quedamos seleccionados, entonces tuvimos la posibilidad de formar parte de un panel contando experiencias en territorio junto con las localidades de Rosario y Villa Gesell. Así que bueno, la verdad que aparte de poder participar, no voy a escuchar diferentes ponencias de todos lados porque esto era, como es latinoamericano, había referentes del Caribe, Centroamérica, España, Portugal y por supuesto de toda parte de Argentina. Así que sí, fue muy lindo poder contar qué es lo que se está trabajando acá a partir de la marca y bueno, gustó muchísimo y la verdad es que quedamos muy conformes. Exacto. La ponencia, ¿en qué consistía? ¿Qué han contado sobre la experiencia de Villa Diza? Nosotros por ahí lo que hablábamos era de gestión con estrategias a partir del desarrollo de una marca ciudad. Digo, la diferencia entre tener un logo X por un lado y otro de trabajar un concepto y acompañarlo y poder definir por ahí cuál es el norte de la ciudad en función de un isologotipo y un eslogan. Y poder, y aparte nosotros, bueno, habíamos hecho el año pasado mediciones de cómo está esto con la comunidad, esa encuesta que hicimos con los alumnos del ICPA y demás. Entonces contamos un poco cómo fue nuestro proceso a nivel local y lo que viene representando hasta ahora. Y la importancia de por ahí de tener una marca que trasciende las gestiones del gobierno para poder posicionar el destino. También poder estar en un evento así, contando y hablando de Villa Diza, también nos ayuda a posicionarnos como destino, porque estamos en una vidriera ante lo que te decía, un montón de personas y referentes a la actividad turística. También tuvimos la oportunidad de recorrer todas las instalaciones de lo que es la Agencia Córdoba Turismo, que viene a ser el ente que administra de alguna forma la actividad turística en Córdoba a nivel provincial. Por eso también uno ahí tiene la posibilidad de acercarse a un montón de personas y conocer experiencias y ver cómo se están haciendo las cosas en otros lugares y comparar desde el lugar positivo, constructivo, sacar ideas. No sé, porque también hubo presentaciones de nuevas tecnologías y demás. Y si uno dice, wow, hay muchísimas cosas. Así que me parece que es re importante haber podido estar presente y haber quedado seleccionado y haber estado exponiendo. ¿El único de Entre Ríos que estuvo exponiendo Villa Diza? Nosotros y estuvo también exponiendo la Secretaría de Turismo de la provincia, contando una experiencia, un programa que ellos tienen, que se llama Pequeñas... que tiene que ver con la parte de calidad. Después había, por ejemplo, representantes de Victoria, Hualeguaychú, de algunas ciudades, pero en exposiciones éramos la provincia y Villa Diza. Bien. Bueno, no solo es dos letras, ¿no?, el logo, sino que, bueno, un antes y un después en el desarrollo turístico de la ciudad con la nueva marca. Sí, nosotros por ahí también esto de... es hacia adentro y hacia afuera este desarrollo y es mucho más, como decís vos, que una letra o dos, sino todo lo que hay atrás. Porque también este B ya se había usado históricamente, ¿se acuerdan antes en Villa Diza? Entonces, cómo traer la identidad, qué cosas nosotros queremos cuidar y qué cosas... Digo, ¿dónde nos paramos para desarrollar la actividad turística? Hablando de turismo en este caso, ¿no? Nos paramos en que queremos ser un destino de bienestar. Entonces, eso a nosotros nos obliga a ir por un camino y decir, bueno, esto sí tiene que ver con bienestar, esto no tiene que ver con bienestar. Y cuidar eso, porque nosotros basamos esto en que la mayoría de las personas que nos visitan en el histórico que nosotros tenemos de datos en el Observatorio de Dirección de Turismo, lo que más valoran de la ciudad tiene que ver con la tranquilidad, el descanso, la seguridad, la amabilidad de la gente. Por supuesto que también el complejo termal, la ciudad y otros atractivos. Pero estas cuestiones que tienen que ver con el sentirme bien, sentirme seguro, son las más valoradas y son las que nosotros queremos cuidar. Gracias.